TV Noticias Boyacá y Cazanare, un noticiero con sentido social. Proyecto que entrará en vigencia a partir del año 2018 a tarifas por concepto de servicios de tránsito. Con esto se pretende ser más competitivos y ser más fácil el acceso a los servicios de tránsito en el departamento. Bueno, en el Instituto de Tránsito tenemos previsto un proyecto que entrará a regir a partir del año 2018, donde haremos algunos ajustes a las tarifas que por concepto de servicios de tránsito actualmente se están cobrando en el Instituto en cualquiera de los 10 puntos que tenemos ubicados a lo largo y ancho de toda la geografía del departamento. Con esta medida buscamos no solamente ser más competitivos en el mercado de los servicios, sino también atender a ciertas necesidades y realidades socioeconómicas de los boyacenses que harán más fácil el acceso a los servicios de tránsito, a la adquisición de un vehículo, a la adquisición por primera vez de una licencia de conducción, a la renovación de una licencia de conducción, a la recategorización y de esta manera podamos normalizar la situación de tránsito de muchos boyacenses que requieren los servicios de Litvoi. Fundamentalmente estamos orientando el proyecto para generar un mayor número de matrículas iniciales, es decir, que la tarifa o el costo final por un trámite de matrícula inicial de un vehículo nuevo que quiera ser matriculado en cualquiera de los puntos de Litvoi va a tener un precio mucho más reducido, más asequible. De igual manera vamos a promover la cultura de la tributación en el departamento, esto lo haremos gestionando con cada una de las empresas, de los gestores y asesores de tránsito que traigan el mayor número de vehículos de otras jurisdicciones, de otros departamentos y los matriculen en cualquiera de los puntos de Litvoi. A esos vehículos que traigan de otros departamentos y los matriculen en el Litvoi tendrán una reducción muy significativa, muy importante en el costo final del trámite y adicionalmente se van a ganar la exención en el pago de impuestos por vehículos en el primer año del 50% del liquidable total de impuesto y en el segundo año del 25%. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social.